Mi gente, ¿cómo están? Ya tenéis subidas todas las votaciones de la FMS Internacional y vamos ahora a hacer el tier list de la Inter. He puesto varios brackets, he puesto aquí el MVP, que aquí solo estará el que para mí, ganara o no ganara, fue el mejor competidor de la fecha, Godmode, que son los mejores del día, estuvo bien, que es un punto intermedio, Me, que es alguien que no me dijo nada, y he puesto decepciones también, ¿vale? Así que nada, vamos a ir completando los tiers, ¿vale? Acertijo llegó a cuartos de final con Maritea, pero es un competidor que no me dijo nada y yo creo que debía perder en primera, bueno, lo voy a dejar en Me, porque no siento tanta decepción, sino que no me dijo nada, no me queda ni una rima de acertijo en la Inter. ¡Cacha! Para mí estuvo bien, pese a perder en primera, me dejó un buen gusto, ¿sabes? Un buen sabor de boca, está bien. ¡Chan! Para mí estuvo bien también, pero un poco en Me, ¿eh? Voy a dejarlo en Me. Chuty para mi Godmode, perdió en semifinales y hizo un muy buen papel, yo creo. El menor me lo voy a dejar para el final, Gazir. Su batalla estuvo bien, pero tengo que ponerlo en decepción para a Gazir perder en primeras, decepción fuerte, ¿no? Clan. Le hicieron la fea. Voy a dejarlo en Me, pero es un poco injusto, porque no pude ver mucho más de él y creo que merecía pasar a cuartos. Creo que con lo que yo ganaba bien, clan, y no sé por qué no le votaron, pero bueno. Voy a dejarlo en Me. Letra, letra, letra... Para lo que se venía hablando de él, decepción total. Lobo Estepario me gustó en su batalla, pero no pudo avanzar más. Así que lo voy a dejar en Estuvo Bien, y además mereció ganar. Loquillo para mí estuvo bien. Creo que cumplió con su rol. Yo no me esperaba que pasara muchas rondas. Divirtió al público, fue un buen personaje. Está bien. Maritea estuvo bien. Estuvo bien y Godmode. No, no me llega a Godmode. Estuvo bien. Hizo una buena performance. Quizás de los estuvo bien la mejor. Mecha también en el mismo bracket. Estuvo bien. Menak... Sería muy injusto ponerlo en decepción, porque para mí ganaba. Pero lo voy a poner en Me, porque pese a que ganaba su batalla con Acertijo, no me dijo mucho tampoco. Nitros, decepción clara. Para lo que podía hacer. No sé por qué coño me sale Sweet Pain, si no participó, pero no da igual. Ballester... Hizo una buena batalla. Voy a dejarlo en Men o en decepción. Larix para mi Godmode junto a Chuty. Y voy a cerrar con el menor en el MVP. Así, cortita. El menor en el MVP del día, para mí pese a que no ganó, fue el mejor del día, pero por descontado. Chuty y Larix en Godmode. Este bracket en estuvo bien. Es un poco injusto meter a Maritea en estuvo bien, porque estuvo algo más que bien, pero tampoco lo puedo poner en Godmode. Tengo ahí mis dudas con Maritea. Voy a dejarla aquí. Y nada más, este es el tier list por rendimiento de la Inter, no la quiero hacer mucho más larga. Decidme si estáis de acuerdo o no conmigo. Un abrazo grande. Chao, chao.